hola chicos hola chicas mis queridos talentosos y talentosas como estáis muy bien pues os doy la bienvenida de nuevo al canal y en esta ocasión te voy a enseñar a calcular tanto tu año personal como tu año numerológico en el año 2021 bueno una de las dudas que más me soléis dejar en los comentarios en el canal es precisamente bueno pues que no sabéis muy bien qué energía os está influyendo en el año vigente porque hay algunas corrientes de numerología que bueno pues postulan que el año personal es digamos lo que más ayuda a entender los procesos existenciales a los cuales te vas a enfrentar en este año 2021 y hay otras corrientes que dicen que es el año numerológico entonces bueno parece que hay ahí como una diferencia que me gustaría aclararte en este vídeo para que también puedas decidir qué es lo que te gusta más según y esto es lo más importante según tu experiencia de vida es decir bajo mi punto de vista no hay nada que sea correcto o incorrecto yo creo que lo verdaderamente interesante es ver cuál de esas visiones te sirve a ti según lo que tú también vas viviendo y vas experimentando a lo largo de todo el año por tanto el objetivo y la finalidad de este vídeo no es crear un cisma entre los defensores del año personal y los defensores del año numerológico ni muchísimo menos en este vídeo quiero acercar de hecho las posturas explicándote un poquito cómo sale cada cálculo y bajo mi punto de vista lo más importante es precisamente que tú aprendas a crearte un propio criterio no es decir que tú también digas ostras pues mira según lo que estoy viviendo pues creo que me influye más esta visión o la otra vale y de alguna manera pues que tú también te vayas haciendo tu propio tu propio esquema vale porque al fin y al cabo no te tienes por qué creer ni lo que yo te digo evidentemente ni lo que te dicen otros profesionales de numerología si tú no lo vives en ti de hecho esto me hace mucha gracia es decir no es que te toca el año 6 tanto personal como el numerológico el que sea al fin y al cabo y te va a pasar esto 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 bueno espérate espérate a ver a ver que yo de alguna manera también vea si eso realmente está está a lo largo del año resonando conmigo no tendrás que chequearlo es decir no te lo vas a creer de una manera absolutamente ciega vale así que bueno lo verdaderamente importante es que aprendas también a desarrollar ya te digo tu propio criterio para poder decidir cuál de estos métodos te va mejor y para poder enseñar te lo te voy a invitar a que tengas conmigo la pizarra y vamos a hacer una fecha de nacimiento random para ver cuál es la diferencia de acuerdo por ejemplo una fácil el 1 del 1 de 1972 de acuerdo vale entonces el año personal en el 2021 2021 se calcula de la siguiente manera 2021 nos da el número 5 de acuerdo vale pues el año personal surge de sumarle al año actual el día y el mes de acuerdo en este caso 5 más 1 más 1 nos da el número 7 entonces las personas que están regidas por la fecha de nacimiento 1 del 1 de 1972 les rige el año personal 7 de acuerdo entonces para poder hacer el cálculo del año personal tú tienes en cuenta tres factores el año vigente según el calendario gregoriano el día de nacimiento y el mes de nacimiento de acuerdo entonces bueno pues te da un número 7 si aquí te da un número compuesto pues reduces al fin y al cabo y te dará un número simple de acuerdo en este caso el número 7 esto en relación al año personal y luego tenemos el año número lógico que es algo un poquito más difícil de calcular pero en realidad es muy sencillo vale vale el año número lógico no empieza con la con el 1 de enero del año actual sino con la luna nueva de septiembre del año anterior es decir en este caso si yo quiero calcular la energía que me va a regir por año número lógico en el 2021 tendré que hacer el cálculo desde esta posición de acuerdo es decir a partir de la luna nueva de septiembre del 2020 empiece a regir la energía del año 2021 a efectos número lógicos no efectos del año personal esto es otra cosa vale entonces qué es lo que sucede bueno pues que 2021 empieza como te comento con la luna nueva de septiembre del en este caso del 2020 del año anterior y para poder calcular el año número lógico pues tomo en cuenta precisamente el año en el que vamos a entrar próximamente más el día más el mes más el año es decir esto al fin y al cabo es tu número de vida o tu número del destino llámalo como quieras vale entonces para poder calcular el número del destino tendrás que hacer la suma de tu día tu mes y tu año vale en este caso tenemos el el 2 más el 19 pues por ejemplo tenemos aquí pues el número del destino es el número 21 3 de acuerdo entonces el número del destino no te sirve para calcular tu año personal vale ni muchísimo menos te sirve para calcular el año número lógico vale entonces pues bueno pues tenemos aquí que esto es un 5 y el número del destino en este caso pues es el número 3 vale perfecto pues el número 3 año número lógico 8 y además es que es curioso porque fíjate que en este caso por ejemplo si tu fecha de nacimiento es esta pues te vas a ver en la en situaciones muy diferentes no con lo cual esta diferencia la vas a poder apreciar perfectamente en el número 7 pues seguramente vas a necesitar estar muchísimo tiempo contigo mismo vas a necesitar el silencio vas a necesitar dedicar tiempo a estudiar sobre todo una actitud meditativa ante el proceso de la vida posiblemente en el año 7 pues tengas melancolía o tristezas profundas que sanar desde el alma y con acti conectes muy profundamente con ellas es decir es una es una una etapa el periodo 7 en este caso según el año personal en el que bueno pues la actitud es como más hacia como más hacia adentro de acuerdo vale bueno y el año número lógico 8 bueno pues será una etapa en la que bueno pues quieras o necesites ponerle mucha fuerza a tus ambiciones personales y profesionales vas a estar bastante incómodo o incómoda si estás mucho tiempo en ti mismo porque el número 8 quiere resultados quiere conseguir las cosas de una manera eficiente quiere luchar por materializar sus sueños es decir es una actitud muy diferente a la de este número 7 vale oye qué es lo que más funciona qué es lo que me tengo que creer qué es lo que realmente me va a ayudar a entender si estoy aquí o estoy aquí lo que te va a ayudar no es lo que yo te digo ni es lo que te dicen otros es tu propia experiencia de vida entonces yo a lo que te animo y a lo que te invito es a que bueno veas si a lo largo del 2021 estás más así o si estás más así y tú te haces bueno pues tu propio a tus propias deducciones porque al final si tú tienes contacto contigo mismo si tú te observas si tú tienes autoconocimiento si tú haces un escaneo de cómo estás relacionándote con la vida vas a saber perfectísimamente si si te relacionas desde aquí o si te relacionas desde aquí bueno por otra parte hay un caso en el que el año personal puede que coincida con el año numerológico de acuerdo y es si bueno pues tú la suma de tu día y tu mes en este caso coincide con la suma de tu número del destino de acuerdo es decir por ejemplo si tú has nacido el 1 de enero por ejemplo 1 del 1 de acuerdo y tu número del destino es el número 2 por ejemplo vale entonces pues la suma es exactamente la misma vale entonces ahí lo tienes bastante fácil lo que sucede es que este cálculo empieza a regir desde la luna nueva de septiembre hasta la siguiente luna nueva que aquí viene la gran diferencia también vale hasta la luna nueva de septiembre que creo que este año cae el día 7 de septiembre vale entonces qué es lo que sucede que claro esto de hecho dentro de esta de esta visión creo que hay diferentes corrientes que dicen que si empieza el día 1 de enero se empieza con el cumpleaños bueno yo ahí no entro porque realmente a mí particularmente lo que me sirve desde mi experiencia es el año numerológico pero vamos de todas todas de hecho no me vais a creer si os digo que en más de 15 años que llevo trabajando con numerología esto no lo he visto nunca entonces si no lo veo en mi experiencia física pues evidentemente no lo voy a aplicar vale o sea porque al final aplicas lo que realmente te sirve entonces es muy es muy importante que aprendáis ya ya os digo a identificar porque al final la numerología es es una herramienta que tú tienes que ver que tienes que ver a la hora de relacionarte con el exterior contigo mismo con los demás y bueno esta es mi opinión esta es mi elección de acuerdo pero ya te digo que es una cuestión de ver cómo tú te estás relacionando con la vida o desde aquí o desde aquí vale entonces bueno eso eso por otra parte bueno muchísimos de vosotros me preguntáis oye y por qué el año numerológico empieza a regir la primera luna nueva de septiembre vale bueno pues a ver en primer lugar debemos tener en consideración que septiembre es el mes 9 entonces es siempre un mes que nos invita a cerrar cosas y la luna nueva es un es un evento astrológico que siempre invita a la regeneración y la apertura de nuevos ciclos al fin y al cabo vale por lo tanto se juntan ahí dos factores no que bueno facilitan y le dan una coherencia a al inicio de un nuevo ciclo o mejor dicho de un nuevo año numerológico dentro de un ciclo de nueve años vale entonces bajo mi punto de vista es una explicación que me convence que me gusta que he podido comprobar ya te digo en mi día a día realmente pues bueno pues está bastante bien la del año personal pues al fin y al cabo el año personal si nos dice que bueno pues va o bien desde el cumpleaños o bien desde el calendario gorgioriano supongo que también tendrá su propia explicación no lo sé tampoco estoy especializado en esta en esta rama pero sí que te puedo decir que la lógica del año numerológico es absolutamente aplastante de hecho yo te voy a animar a que observes a que observes esto vale por ejemplo a mí hablando ya un poco desde desde mi experiencia me tocaría un año personal 3 de acuerdo cuando aquí estoy en un año 9 aquí estoy mucho más porque porque en el año 3 hay muchas ganas de socializar hay muchas ganas de salir de fiesta hay muchas ganas de ser una persona como muy creativa y de hacer cosas que realmente pues te aporten no sé un aire fresco de ilusión y de motivación y de tal sabes y estoy en un año 9 en el que estoy desechando muchas cosas difíciles viejas estoy cambiando muchas muchas estructuras estoy no sé como cerrando no una etapa muy antigua de mí estoy en un 9 bajo mi criterio no estoy en una etapa muy muy creativa pero esto claro esto es mi experiencia esto es la manera en la que yo lo percibo entonces ya os digo que yo os animo encarecidamente a que bueno pues veáis cuál os rige más y cuál veis más en cada uno de vuestros casos bueno y por otra parte también me vais a preguntar oye y sería posible que tuvieses un poquito de esto y un poquito de esto si te has hecho esta pregunta considero que puedes llegar a ser un brillante numerólogo o numeróloga porque evidentemente las vibraciones de este número 5 evidentemente van a influir de una manera también directa en tu día de nacimiento y en tu mes de nacimiento dando un efecto aquí de acuerdo en tu manera de estar en el en el mundo muy probablemente de hecho porque a mí me gusta el tránsito del año numerológico más que el del año personal digamos porque aporta muchísima más información porque tú no solamente tienes tu sol dentro de tu mapa astrológico ni muchísimo menos tienes también una configuración que está regida también por el año de nacimiento el año de nacimiento es también lo que lo que hace que la vida avance es lo que hace que los procesos de evolución tengan fuerza para poder darse no en el camino existencial de la persona a través de su número del destino con lo cual bueno creo que el cálculo en este caso del año numerológico bajo mi punto de vista aporta aporta mucha información pero mucha más que este vale pero si te has hecho la pregunta de que bueno puedo tener un poquito de esto y un poquito de esto pues viendo que se utilizan los factores y tal los mismos me refiero y tal bueno pues probablemente pues a lo mejor podríamos considerar que este es un aspecto que atañe a ciertas áreas de la vida o es un aspecto menor no y este es un aspecto digamos mucho más completo mucho más general que por más que nada porque incluye más vale pero ya te digo todo es una cuestión de que tú bueno pues aprendas a verlo en tu vida diaria bueno chicos chicas ya está aquí el vídeo de hoy espero que hayáis aprendido también un poquito más en relación a este aspecto y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento os mando a todos un abrazo vale venga chao chao